Música Vamos a preparar un caldazo Vamos a preparar un caldazo ¿Cuánto será? Vamos a preparar un caldazo Vamos a preparar un caldazo Bueno, ahí salen tres pedazos Vamos a preparar un caldazo 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 A laきます Vamos a preparar un caldazo Vamos a preparar un caldazo el lujo como los cambiajitos que ya están bien con sal va a comer más 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 levantados los cangrejos caldazo de piedra cortamos y el mundo está cocinando la piedra y la piedra están haciendo es que nosotros cocinando jajaja cuanta que le toma el chile ya está dando el chile a ver que le falta el chile el cilantro es el chile Ya de último, yo con el cilantro apago el caldo y lo vas a apagar. Es que hayan revueltas las tortillas. Ya pican. Ya no se pago, Rol. Ya no. ¿Y este otro de carga? No tiene batería de lor. Ahorita si ya va. Para terminarse de cocinar llenos chiles. Ya no se pago. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!